Y no solo Semana Santa, unas buenas alternativas para aquellos que tienen niños son Dinópolis, el Planetario de Huesca o el Parque Faunístico de los Pirineos. La Cunhacha es Sonia Badía, un lugar que muchos eligen para estar en contacto con la naturaleza. Eso es, aquí pueden ver hasta 15 especies autóctonas de animales como este bisonte que habitó en el Pirineo. Lo hacen a través de 4 kilómetros y medio de senderos en los que disfrutar del paisaje y también de zonas de recreo como esta, donde tomar un tentepié. Este año, si el tiempo acompaña, se espera que en Semana Santa pasen por aquí unos 4.000 visitantes, un 28% más que el año pasado. De momento, la Cunhacha está viviendo el mejor año de su historia gracias al buen tiempo y a las suaves temperaturas. En pleno corazón del Valle de Tena, la Cunhacha ofrece la oportunidad de pasear entre rebecos, linces y muflones. Son cuatro kilómetros y medio por un sendero natural de montaña y a la vez que se va caminando te vas encontrando especies animales que vivieron o actualmente todavía viven en el Pirineo, que vivieron como estos bisontes que tenemos aquí que estuvieron en el Pirineo hace 10.000 años. Y si nos remontamos hasta hace más de 200 millones de años, nos encontramos con los dinosaurios, que pueden conocer las familias en las ocho sedes que Dinópolis tiene en toda la provincia de Teruel. Nosotros notamos que es mayor el número de entradas que se compran combinadas, es decir, no para visitar solo Dinópolis Teruel, sino también el resto de Dinópolis en toda la provincia. Y como decía anteriormente, la mayor parte de las instalaciones de Dinópolis son cubiertas, los espectáculos, etc. Otra opción es el Planetario de Aragón, en Huesca. El aniversario de la llegada del hombre a la Luna marca las actividades de este año. Que tengan una actividad en la que disfruten, en la que se diviertan, pero en la que además les estamos acercando materias o al menos una forma de ver esas materias diferente a como ellos lo pueden ver en el colegio. Y para los más apasionados del espacio se realizará la Academia de Astronautas.